Viejas melodías del ayer Hacen poesía para hoy Con la magia nace su vaivén Y se va formando un ventarrón Los poemas son un antifaz Porque esconden cosas del amor Como marionetas siempre van Dándole masajes a mi corazón Con razón Las palabras se desaparecen Pero en poesía no es verdad Porque al lado de lo que se siente Las palabras no se olvidarán Cada sensación se hace palabra Cada pensamiento una oración Y cada poema es resultado De lo que le dicta la ocasión La imaginación toma figura Y en su mano duerme esta canción Si llegara algo de amargura Si llegara algo de amargura Los masajes vuelven a tu corazón Con razón Con razón Con razón Con razón Las palabras se desaparecen Pero en poesía no es verdad Porque al lado de lo que se siente Las palabras no se olvidarán Las palabras no se olvidarán Pero en poesía no se olvidarán Pero en poesía no se olvidarán Las palabras no se olvidarán En poesías no se olvidarán